Las cosas comenzaron a torcerse mucho antes de que yo muriera, pero es una historia muy larga. Hay que remontarse varios años atrás de ese trágico lunes de churros, cuando Ma conoció al hombre que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ese tipo de historias de amor que te dejan con un sabor agridulce. Ese tipo de hombre por el que cualquiera podría perder la cabeza. Divertido, atractivo, muy rico y un verdadero hijo de puta. ¿Qué pasa, gente? Estos son los chicos, Sofi. ¿Qué tal? Él es Marco. ¿Qué tal? ¡Adiós! Caballeros, ¿qué tal? ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Decubrimos! Ahí te veo con el limón, el tequila... ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Buenas días! Las buenas. Toda la vez que vengo... ¡Buenas ganas! Bésame mucho... ...como si fuera esta noche la última vez... La mas. La la las que soñ cool... Cancilla na deúna Ya dooré la semu � System. Ya desde el vídeo... Llegamos al marxito volunteers. ¿Has buscaste una atención? Tu no lo ocupó, ok? Licblasto, ¿sabes? Se Gaspaste. ¿De la batal comply, leigh este es chino. From me Ay, estás guapísima, Sophie ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? En Ibiza ¡Claro! De nueva fiesta nos metimos, ¿eh? Deberíamos repetir pronto, pronto Lo que pasa es que nosotros ahora con la niña pues poco podemos hacer Pero bueno, yo creo que en fin de semana sí que nos vamos a poder coger muy pronto ¿Te gustó la sexta que teníamos? ¡Ay! Precioso conjuntito, me encantó Me encantó muchísimo, sí, sí Ahora estamos mirando para el bautizo Sí, pero son todos los vestidos tan horribles que no se hacen vestidos tan feos y tan antiguos Es que no me entiendes, no sé qué decir Es que parecen de la época de mi abuela Yo para Carla te quiero algo un poco más moderno De hecho estoy pensando en bautizarla pues de otro color No, de rosa como siempre, no sé Por eso hay que cambiar los roles de género De azul, pero no un azul bebé No, un azul así como... Un azul eléctrico o algo así, ¿sabes? Yo, nada, hemos visto un escaparate muy bonito, la verdad Pero sí, claro, como decimos que... Perdón Voy al baño Ah ¿Vale? Voy al baño Vale Es muy bonito lo que hiciste por esas chicas Los hombres son unos cerdos a veces Pero por chicas como tú el mundo es menos feo Ay, pero... Soy una persona de mierda Pero tú estuviste ahí para defenderla, cariño ¿Quién es ella? Es que... Me fascinó su voz ¿Tú sabes que no organiza la fiesta para tener su contacto? Porque... Yo no estoy acostumbrada a este tipo de fiestas Entonces cuando veas chicas como ella... Yo soy la que organiza esta fiesta ¿Y si Dana sigue aquí? Nunca va a poder cumplir su sueño ¿Y si Dana sigue aquí? Nunca va a poder cumplir su sueño Y arrastrarla a ella conmigo La primera vez que la vi... Es exactamente lo mismo No... Pero nunca vamos a poder salir de aquí, ¿sabes? No tienes ni puñetera idea de lo que es esta mierda de sitio Yo no... Tranquila ¿Cómo te llamas? Sara Hola, cariño... ¿Te estás divirtiendo? Hola, cariño... Sara ¿Te estás divirtiendo? Sí... Pero me tengo que ir ¿Ahora? Iba a presentarte justo al presidente de la compañía Ya, es que... Laura me llamó y Alma está muy enferma Entonces me tengo que ir Alma Bueno, pues... Mandaré un coche para que te acerques No Que si mujer, un coche para que... No, no es necesario, me viene a buscar Javi Javi Bueno, yo preferiría que te fueras en un coche... Y así fue como comenzó todo Cuando Ma se sacrificó para salvar a Dana y a Sara Bueno... En realidad... Nos sacrificó a todas abstinente Música 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 de difusa Música Gracias por ver el video.